¡Qué conectados! ¡¿Cómo estás? ¡Qué dices, pinche güey! ¡A ver tu morro! Emocionado. Estoy emocionado. Estoy nervioso. La verdad es que yo pensaba que... ¡Semáforo! Regresivo. Se apinta de rojo, pero vamos para los próximos dos minutos. Y ahora sí. La bocina que suena que sí. El balón. ¡Aaah! ¡Olé! José Nieto y una barriga espectacular. Oigan, vamos a pensar también a los que nos acompañan en esta pinche transmisión. Como lo saben, tenemos cuatro jugadores once y doce en los cuatro gimnasios del Apocalipsis. Hoy va a alivinar el Chagui y el pinche Mauricio. Y está aquí en la cabrera. ¡Enrique Azcala! ¡Y el pinche Lozoya! ¡Eso! ¿Cómo están? Es el partido que le pondrá a punto final a esta primera jornada. ¡Epa! Bueno, aquí están estos güeyes para darnos sus comentarios. El análisis. El análisis sobre todo de sus compañeritos porque estuvieron haciendo toda la pinche pretemporada juntos. Ya, por favor. Y los conocen también desde hace muchos pinches años de la parte profesional. Voy a escuchar el gol doble de la arma secreta, el conjunto de Atlético Parceros. No, pero se mantiene el gol doble ahora para las dos escuadras en este minuto restante. Pero... Bueno, Pelicanger, ¿cómo lo vives, amigo? En un reto más y en una instancia de... James. Es completamente diferente. Capito, ¿cómo lo ves, James? Para que no vaya bien a todos. A huevo. Tu pronóstico, Enrique. Bueno. David Cabrera. Bueno, David Cabrera. O sea, no quiero decir... Buena aproximación acá dentro del área, pero afecta la presencia defensiva. Qué bien aterrizó Patricio Arias. Patricio Arias. Ir mejorando cada partido y cada... Bueno, 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 ¿ah? Han estado la altura de los dos arqueros. ¡Epa! Se va a prender el partido. ¡Uy! Salió Tarjeta Amarilla, Manuel. ¡Chao! Cartulina Amarilla. Y se va a quedar con inferioridad numérica a los aliens. Era lo último que faltaba para un partido y un final triste para el equipo de los aliens de Edwin Castro, ¿eh? Se va, Mione. Cuidando con nuestras buenas vibras y... Hay que quedar en inferioridad numérica, Serras. Gerónimo, Mione, se va del partido. Ganar, ganar. Por supuesto que ya por el reloj no volverá a la cancha. Tiene que ver con esta porque fue a pisar precisamente al guardamita. Lo atropelló y después... Medía de evolución allí, Mione. Oye, ¿qué pedo con los ámbitos? ¿Viste que se la dieron al piche portero la patada de la guerra? No, viste a Gil Alcalá, ¿no? Bueno, todo ya está puesto para acá, Atlético Parceros. Sí, sí, sí. Puede finalmente escribir su primera victoria en esta histórica corrada. Yo me leo un minuto más. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Todavía no estás jugando Candy Crouch? Es que me aburre lo que dicen. Pelota a la regadera estaba Javier Orozco. Esto será de tarjeta. ¿Sabes qué siente, cabrón? Esto es de tarjeta roja. Se pone entonces extenso el partido. Se nos va la regadera. Jorge Ritoco. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, señor. Jorge Cocoro. A ver... Va a dejar en igualdad numérica entonces el partido. Amiones respira. Los aliens respiran. Van a restar loco más de 20 segundos. De una última posición en el equipo de Los Teles para igualar el partido. Recordemos que estamos en gol doble. Sal a los... Correcto. Final del compromiso. Sí, saludemos con muchísimo gusto. Ahora hay que decirlo. Manuel Barré Maquero Felipe. Sebastián Muñoz. Un fuerte abrazo a la distancia. Que tengas un excelente domingo. Y qué mejor es que hacerlo con la quinta en Santa Terra. Que el patadón. El patadón, eh. Y se va a perder el próximo partido. Y será la última en el tiro de esquina. Y será la última en el tiro de esquina. A ver... La indicación del árbitro. Yo siento que sí va a haber un chingo de putazas, eh. Sí. A muerte los aliens. Queda ya valorido un hombre de Atlético Partero. Este güey tiene panchitas. Me parece que es Patricio Arias. Pero lo de los Néstor está puro pinche... Puede decir... O por lo menos Corrioso. Me parece que es Patricio Arias. Sí, sí, sí. Ya se incorpora. Simba. Acá el balón para la Aria. Intentaba Javi Lorozco. Apareció Giovanni como un defensa central base. Cortó el avance de los aliens. El partido se va a terminar, Manuel. Sí. Le van a restar cinco. Un poco más de cinco. Diez segundos. La última para los aliens. Parcero se está llevando la victoria. Su primera en esta King League Santander. Última del partido. El corte finalmente termina dándose por parte del Atlético Parcero. Señoras y señores que sí. Se termina el partido. Se termina el penúltimo al juego de la corrala. Lugar Atlético Parcero. 4 a 2 sobre los nes. Pelicanger. Sí, señor. Hoy lo festeja. ¿Vas a tomarte unos amarillos, Pelicanger? ¿Vas a tomar unos pelicangers? ¿Vas a tomar unos pelicangers? ¿Vas a tomar unos pelicangers? No lo vio antes. James, ¿me escuchas? James, ¿me escuchas? James, ¿me escuchas? No, no. Hermano, ¿cómo lo viste desde la distancia? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Oye, ¿dónde controlo el sonido del string? Bueno, para el final, voy al clínico para cero, puede estar ahí, estando ya la llamadita, por eso que hoy ha logrado una visita histórica, ¿verdad? Jame, papi, trae el corazón a mil huevones, a mil, papi, Luis, monstruo, Jame, vos tenés un buen ojo, es una belleza de pelado, pifuecita para defenderlo, que seguridad se van ahí atrás, de verdad. Bueno, mientras, Elie, Canger y James, disfrutan de la victoria, se ha sido un placer compartir con ustedes, siempre ha sido un placer. Muy buena fiesta, amigos, estamos intentando bajar el micrófono, pero no sé cuáles son los micrófonos, y si, esto todavía no se ría, con un micrófono, por la fiesta, entenderán que todas las computadoras y toda la parte técnica no es nuestra, llegamos y nada más nos ponemos aquí para ver qué pedo, y obviamente el seteo, pues ya lo habían hecho, ¿no? Hola, como se las pegue, supongo que gana. Hola. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Vamos! 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 Estamos saltando... ¡Estamos! ¡Estamos de regreso para más actividad del partido! ¡Que muchos lo están esperando con muchas ansias! ¡Pelucha Calegari! ¡En control de la gente! ¡Yo soy Javi Becker! ¡Me acompaña Alachu y Gael Romero! ¿Cómo se encuentran, compañeros? ¡Que muy sumadísimo! A ver, el día de hoy se podría decir que podemos inaugurar un clásico Jorge. ¡Un peluche Calegari con los dos presidentes! ¡Hasta las arreglaciones del encuentro! ¡Con el número uno, James Hernández! ¡Un número cuatro, Diego Flores! ¡Javi, Yael! ¡Que da bastante crónica! ¡Dos equipos, dos representantes mexicanos! bastante fuerte, muchachos, se puede ver directamente desde la tribuna, los gritos al momento del saltar al terreno de campo por parte de ambos equipos, que, pues bueno, una locura total, todos entre aplausos, Javier. Tenemos un invitado especial en Los Presidentes, vayamos primero con una leyenda mexicana, Javier Chicharito Hernández, nos escucha como capitán en esta noche, es uno de los más experimentados, se retiró hace como 5 minutos. Muchas gracias, en un instante buscaremos esa misma conexión. ¿Qué es lo que se refiere después de un clásico, pero qué es lo que hacemos el clásico de dioses, dioses del Olimpo contra los dioses del internet, porque vaya que el día de hoy estamos cerrando con broche de oro. Ayuda, justamente ya Chicharito Hernández terminaba por debutar, Javier, justamente tú lo sabes que nadie, ¿no? Con victoria, por allá el día de ayer, si no me equivoco, y ahora tomó un buen directo también para poder repetir, dice, que quiere el 2-0 el presidente por parte del conjunto de Olimpo y del otro lado, pues sí, un peluche Carigari, hay una controversia, porque se anuncia que probablemente haya penales de los presidentes. Chicharito, dice, dice, que le da miedo, le da frío, que se me acalabra porque ayer jugó 5 minutotes. ¿Sabían que en Esportium el equipo de los hermanos Montiel es el favorito para ganar el primer split? ¡Opa! Datazo, datazo. Pueden aprovechar antes de que finalice el partido para mandar su apuesta a disfrutar. Entra ya en el split.esportium.com Ahí tenemos el mensaje de Cami, pero vamos a saludar a los presidentes de peluche Carigari. Y tenemos al Escorpión y también a Gabo. Y por otro lado tenemos a Nuestro Pérez y... ¡De huevo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están escuchando, Gabo? Yo sí, yo sí. ¿Ustedes me escuchan o no me escuchan? ¡Te escuchamos! ¡Ah, sí me escuchan! Yo les digo que no me escuchan. Ya no nos escuchan, no nos escuchan. ¿Qué te puede poner en general? Están metiéndole en el... Bueno, sí, estamos aquí. Yo te escucho, te están hablando. Yo te estoy hablando. Vamos, con los mafios vamos a conocer. Híjole, esto está parejo. Esto está totalmente parejo, Sabia. Le recordábamos que pueden hacer esta apuesta directamente. Titanes mexicanos, tanto Peluche Caligari como los chicos de Olympia United son uno de los que pueden hacer el Clásico Mexicano. Y sabemos que Peluche Caligari es el líder para llevarse esta King's League Santander. Recuerden que pueden entrar ya a www.esportium.com Por lo menos en lo que termina por mencionar el público, ¿no? Así los momios de momento. Olimpo podría ir en contra de las estadísticas. Podrían terminar por imponerse lo que quiere la mayoría. Yael, cuántas veces hemos terminado por ver arruinado el cuento que parecía de hadas y después, tómala, cae la noche. Eso podría pasar por parte de Peluche Caligari si es que el día de hoy no salen a prácticamente resolver el partido como nunca. Ahí está, listo. ¿Cuál? La gente que los vino a apoyar. Ah, yo pensé que la publicación estaba en la plataforma de los mosques. ¿Y el otro? ¿Y el otro está cañón? Monitor level, al ser ahí. A ver, esto es lo que nosotros escuchamos, ¿cierto? ¿Dónde será para que le bajemos a la señal de ellos ahí? Pues yo al final del día sabemos que las ganas están divididas. Nos vemos de lado a lado. Se ve que va a ser un factor defensivo para los futbolistas. El apoyo de su público. O sea, si le bajas a esto, le bajas a ellos. Hola, tanto en YouTube, en Twitch, nos vemos hoy en Twitter, en Facebook, en todos lados. Estamos con esta kickstick Santander y a punto de empezar el cuerpo arbitral. Ya está más que listo, ya lo están llamando a los últimos movimientos de calentamiento. Todos preparados, muchachos. Nosotros también, después de vivir un partido enorme que teníamos privado. ¿Escuchas, Chicharito? ¿Me escuchas? Sí, güey. ¿Ustedes lo escuchan? Yo sí. Yo también. Ay, güey, no nos dan bola. ¡Ja, caray! Hola, sí, ¿están escuchando a los presidentes? ¡Ay, ay, ay! No, pues lo escuchamos desde hace rato, pero... Sí, bueno, ustedes en su fiesta, acabo su partido, ¿no? En este momento, con Gabo y con el Sergio, ¿cuál es el mensaje que le darían el día de hoy en el partido? Espero que no sea una derrota tanto. Tuya, ¿no? Uy, güey. Pobrecito. Yo solamente veía en redes sociales que se trabajaba mucho el apartado del salseo. ¿Qué se tiene que decir referente a esto? Dicen que sopa de chícharo, ¿tú crees que se va a dar? ¿O qué va a ser la escuadra del caluche Caligari? Ya veremos. Ya veremos. Vamos a seguir con un chicharito. ¡Toma! ¡Ah, chicharito! ¡Pobrecito! Sí, pero abuchados al Olimpo, ¿no? Eso es obvio. Y el pobre chicharito todavía cree que la gente está con él, ¿no? Está con nosotros. Y ahí se puede escuchar. Ahí está. Ahí está la nueva generación, dice nuestro querido Gabo Montiel, Javier. Nosotros nos vamos a ir directamente a la cancha de esta Kings League Santander. Porque se encuentran ya los dos equipos comenzando a saltar a este terreno de campo. El último enfrentamiento en la cartelera de la noche. Un cierre de esos que son necesarios ante una gran inauguración. Dos escuadras, una encabezada por una gran leyenda, otra que están buscando construir la misma en base a sueños, en base a gloria. Ambos con una gran esperanza. Y hoy siete y siete futbolistas van a ser los que van a sacar la tinta y la pluma para escribir esta gran historia. Ya van a sacar la carta, ¿eh? Ahí va. ¿Quién es ese? ¿Es Inerir Zidane? ¿Eh? Sin Pelín. ¿Es Sin Pelín Zidane? Sin Pelín Zidane. Ya tomaron entonces las cartas, Javier. Se las van a guardar justamente. Un partido estratégico. A ver. Vino Drifus. ¿Cuándo van a terminar por utilizarlas? Y si continúa la tendencia, ¿no? De este... ¡Uy! Venga, 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 vamos. Hubiera estado chingueo que en el tropalco si se pudiera ver hasta la cancha. Pero bueno que se pudiera ver desde aquí. Se están posicionando. Uno contra uno. Iniciamos. Nosotros, amigos, si quieren saber estamos viendo la pantalla. No aquí. Alcanzamos a ver el touch de campo. En el semáforo ya es. Es un pinche de los ciudadanos. Venga. Uno a uno. Primero Chagui. Todo listo. Alcao Chagui. Alcapi. Y... ¡Arranca! ¡Vámonos! 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 ¡No, no! ¡Adiós, Chagui! ¡Ah, qué como la vaca! ¡Ah, no! ¡Sobrado! 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 ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Toma! ¡Eee! ¡Eso es penal, cabrón! ¡No, no! ¡No es penal! ¡No, no! ¡No me escucha tijeras que le hizo! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿No saben en el pedo que se metieron, ¿eh? Porque el Chagui. Sí, no. Ahorita lo baja, ¿eh? ¡Opa! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vámonos al showdown! ¡Yo lo canté! ¡Puede, Javier! Porque aquí afuera, los de seguridad querían entrar ya por ahí. ¡Eso es el parcel! ¡Yo lo canté! ¡Hola, Ne! ¡Hoy terminamos! ¡Órale! ¡Mámonos! 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 Tal vez haya sido foul, pero primero fue foul al contrario. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuestra el Chagui! Ahí buscando la primera depresión. 26 segundos para que alguien... ¡Ah, su estado! ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué su estado bien? ¡No pinches mames! ¡El encargado! ¡El número 8! ¡Chuy Pérez! ¡Venga! ¡Hay que recordarlo! ¡Jámez está preparado! ¡Se debe quedar un contador para... ¡No! ¡Uy pedo! Es un segundo 33. Tenemos tiempo. ¡ ministry! ¡Se trae el tiempo! ¡33 segundos! ¡33 segundos! ¡33 segundos! James tiene 18 años Pero tiene todo un pinche mes Siendo acrimilado por todos los jugadores Espectacular Por mantener el 0x0 De manera momentánea Un chamaco cabrón Vamos Chag, tu turno Estamos a 10 segundos Que seamos 2 contra 2 Al mismo El paro del Chag Va el Furby Pero ya está probando suerte El tiquirirín Peluche Peluche El Furby sabe Es cascadero, es canchero Si alguien sabe manejar los tiempos Ya está el arquero Quiso probar suerte Todo bien en casa Se va a buscar un juego ofensivo ¿Escucha Javier? ¿Cómo vemos? ¿Chicha nos escuchas? Párate un pelo Si nos escucha Péngate Joder ¿Dónde está jugando? Está buscando la posibilidad De Shaggy Que se va a mostrar Y Dale Care Está buscando el centro Pero le gana Por puro cuerpo Queremos al otro lado El ataque de puerta Está la posición Para los chicos Desde el Olimpo United ¿Qué conviene? ¿Es que la gente Entraba un poco ¿O es que la gente Puede ser en la vida A incorporarse El guardameta por Porte Desde el principio De Caligari Es que era mejor Que ellos la tuvieran Para no cansarnos De momento Pues a ver No Yo soy Debería un poco Que si tenemos Algunos disparos Por ahí Fuera del área Pero nada Nada que complique Ahorita que no lo guardameta Tenemos que atacar No Con Dani Vamos a ser Muy veloces allá de arriba Ok Lo estamos viendo El furby Que también se mostraba Ese Ese Para los que nos conocen Es nuestro jugador 11-12 Nuestro cuarto jinete Del apocalipsis Que no lo conocían De hecho Ni su mamá Lo conoce Lo desconece Toda su familia Pero nosotros Lo hemos conocido Lo hemos reconocido Y es uno de nuestros 11-12 Estos serán Nuestros jugadores 12-12 Shadet y Mauricio Mira ¿Dónde juega Mi pinche Javi? Vamos Me gustó Me gustó Pantea Disparo Pesado por un costado Nueva cuenta Sigue probando fuerte Los vemos activos Buscan la portería Pantea con jugadas Pero sobre todo Con cañones Fuera del área Ahí está Bien la pinche afición Cabrón Bien conectada Hola cabrón Buena Eso es lo que te decía Gabo Nosotros vamos Personal Recuperación en el centro Somos más locales Que la central de Abastos Cabrón No se ve No se ve de aquí Vemos la portería Contraria Pero no la nuestra 50-50 Buena Uy perdón por la interrupción Pero veíamos un balón peligroso Filtrado Sigue en la esquina Un poco arrinconado Se va a tratar de abrir el espacio Sigue todavía con el juego de pies Va a buscar la oportunidad Burbi ya se va Muy bien cabrón Muy bien cabrón Mira la pelea con el cuerpo La termina perdiendo Es la oportunidad perfecta Va para el centro Va para el centro No 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 Claro Cabrón Primero Cuando falte la hormiga Y después Le comentan La hormiga La hormiga atómica No Se terminó por meter Ahí en medio de todo Filtro Ahí está bala ¿Y entro Baladez? ¿Y entro Baladez? Ya entró nuestro pinche Nueve Matón En esta ocasión es Baladez ¡Sí! ¡Ah! ¡No arrepenten cabrón! ¡Ah! ¡Tres segundos para que ingresen ¡Ay Dios santo! Ya estamos completos Ya Ya estamos Dentro de nuestra Nuestra última esperanza Y ya lo vemos Cada vez más jugadores Dentro del campo Ya estamos Más jugadores ¡Difícil de creer! Que nos van a terminar Por ver desde sus casas Y tú no lo has dicho Y... El romántico Yo sí dije 4-1 Vamos a ganar ¡No mames! Ese pinche banquito ¿Qué es? Cabrón A ver Obviamente Nosotros vamos a hablar Bien de nuestros futbolistas Pero yo veo cagados A los del Olimpo Güey Yo se veo también Un poquito cagados Están presionadísimos Estos güeyes Mis compadres Mis hijos Están ahí moviendo el balón Están haciendo lo que saben ¡Sí! ¡Ven! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, profe! ¡Una tabla! ¡Todos al Shaggy! ¡Todos al Shaggy! ¡Atalentoso! Vean cómo me los dejaron de sujeta ¡Qué puta madre! Así es, así es ¡Ah, perdón, perdón! ¡Están todos bien, juegue! Pero todavía No ha caído Y las urnas del furri Ya valieron Pista, un cabrón No saben En el pelo que se metieron Tremendo que terminamos Por tener el cuerpo arbitral En esta primera jornada Justamente aquí Arrabe Cabrón Donde nos encontramos Los señalamientos Muy vocales Porque Chicharito Está muy desvelado Chicharito y su vocero ¿No? De la mejor manera Me parece Un distintivo tremendo El cuerpo arbitral Que nos acompaña Ya Ahí Venga Venga, venga No quieren nada Los del Olimpo Nada Están jugando atrás Están jugando atrás Ay, ya está Como que nos quieren jugar A las otras No Quieren entender el juego Siento que no lo están entendiendo No hay pedo, no hay pedo No hay pedo van a los jugadores sacude bastante a la saga defensiva por ahí se veía fuerte el reclamo por parte del jugador de Peluche Caligari en contra están con el pinche camión hasta atrás ya una pinche baladera venga cabrón para cerrar la pinza no generaban todavía que podría darles el empate partido movidito me gusta, me encanta lo da miedo lo da miedo empieza a abrir la bola los está encontrando ¡Ocuesta! Chuy Pérez viene con movimientos metan la rugia en Dísel está encontrando el arco un poco más de dirección y estaríamos cantando yo si fuera el director técnico sacaba al portero a Kike ok wey a Kike otra una, dos, tres, cuatro y se lesionó por hacer la falta marca de falta profe falta de capacidad el pinche 10 el pinche 10 aparente el doctor chapatina y ayudando el chico de la guita mágica afortunadamente no queremos que en la primera jornada nadie tenga que ver estas asistencias como decimos por fuera nos encantaría ver al cuerpo médico que cobrara sin trabajar absolutamente nada que nadie se lesione que todos estén tranquilos no los quieren abrazar más cabrones no mames 23 si no me equivoco oye pero faltitos faltitos pero no nos la marcan así que podría venirse un cambio Javier en medida de lo posible me gusta me gusta porque hay que darle dinamismo hay que seguir con esta agresividad y algo detectaron en el cuerpo técnico que requiere atención lo vemos por la banda ¡eh! ¡no mames! ¡que mames! marca algo ya han hecho 5 5 al Fulby 5 al Fulby ya han dicho Shaggy 5 o 6 faltas al mismo a Shaggy todas no mames chécala chécala al mismo chécala gracias árbitro gracias gracias no pues 2 van 5 cabrón le dieron en la cara eso no es falta exacto reiteración de faltas claro reiteración de faltas ¿qué están diciendo? ¡eh! ¡eh cabrón no mames! le metió el codo en la jeta la posición donde está Chuy Pérez lo van a volver a buscar también con la combinación no pasa nada y ya está la posesión otra vez viene otra vez la recuperación va a la bola un solamente de intercambio que lo vemos propicio de la misma acción de Javier López no va a recordar se quiere meter la marca doble Shaggy Martínez lo podría llevar ¿otra vez? ¡eh! 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 ¡Vamos aquí! ¡Bien, Zagui! ¡Gada madre! ¡Bien pinches tantapájaros! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Otra vez, güey! ¡Le metió la pinche mano en la jeta de nuevo, cabrón! ¡Y ni así lo paraste, pendejo! ¡Otra vez! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Hay que jugar fútbol, árbitros! ¡Gada madre! ¡Parado! ¡Lo vemos aquí la combinación! ¡Buena! ¡Eso, vámonos! ¡Eso, pinche bala! ¡Para que vayan arreglando allí en su tier de jugadores, güey! ¡Al pinche Shaggy, güey! ¡Que no pueden pararlo de otra forma que punta de chingadasos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para que nos vayan a grabar a la otra! ¡Para que nos vayan a grabar a la otra! ¡Hay que decirlo, hay que platicarlo! ¿Saben qué pasó? Para los que están siguiendo nuestra transmisión ¡Pasó algo bien bonito en los últimos entrenamientos esta semana! ¡Tuvimos visitas, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, los de Olimpo que nos digan cuando vayan a visitarnos al entrenamiento! ¡Hasta querían fotos porque estaban graves y graves! Sí, parecía a mí tan gris del Olimpo, este, llegando a nuestro entrenamiento sin permiso, sin que fueran invitados, pero para la otra avísenos, si nosotros los atendemos bien, güey! Y sabemos que están muy interesados en conocer cómo jugamos, pero ni así, cabrones Ni así, vamos a ganar En la tribuna estamos ganando, en el uniforme estamos ganando, en la cancha estamos empatando, pero ahorita nos reponemos Nos reponemos, nada, nos marquen también las faltas, cabrón El ataque de este peluche Caligari, donde se mueve, ahí está Corona, vamos de regreso La Shaggy es un fenómeno de esta madre, ya La Shaggy manía se reenciera ¡Bien! Ese pinche Dani, güey, así calladito, calladito, es bien, pinche cumplidor, no lo soy, ya tú jugaste un chico con él en toda esta pretemporada ¡Bien! No, no, es de estos jugadores que todo el mundo desean, los ambicionados, una estrella Ese abrazo por recibir, ahora Se parte la madre siempre, entonces Se genera mucha confianza ahí en esta banda derecha ¡Huevo! ¡Vamos para atrás, de nueva cuenta! ¡Vamos para atrás, sí! ¡Vamos para atrás, de nuevo! Necesitamos que Furgi agarre una de frente para que la gente, una Furgi es espectacular ¡Ahí se escucha el pinche! Grito de peluche, pelucha, huevo Eso sí, nos ha respondido también ¡Va atrás, Furgi! ¡Ay! Ha respondido muy bien la afición también, cabrón ¡Eso! ¡Siempre sale! ¡Hole, cabrón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Venga, más buena! ¡Ay! ¡Ah, la buena buena! ¡Tremenda por parte de... ¡Venga, baja, baja! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, cabrón, los pinches! ¡Está bien resbaloso, cabrón, ¿no? ¡Uy, está, ahí está, ya! ¡Uy, cabrón, no! ¡Casi se me da muy rata! ¡Las pifias, las puras pifias, eh! Oigan, no conviene, Kike, que jueguen con tacos, cabrón ¡Ahí está! ¡Las pifias, cabrón! ¡El hueco, cabrón, yamen! ¡Las pifias! ¡Yeme, está, ahí está! ¡Campe, cabrón, ya están! ¡Gurries! ¡Está, ahí está, ahí está! ¡F negócio! ¡El primer pick! ¡El primer pick! ¡El primer pick! ¡Justo lo acabamos de decir! ¡Exacto! ¡No, no, no! Se lastimó, no. Abajo. Eso, cabrón. Toma, toma. Claro que sorprendió absolutamente a todos. Y que ponen ventaja al peludo. El primer pick, sí. Fue la primera elección que hicimos. Bueno, fue como la tercera, porque la primera vez queda. La segunda fue Lezoya y la tercera al furby, pero entienden dos. Justamente, lo hemos terminado por ver el día de hoy, que no les termino por vender huevos. Necesitamos que la agarre más. Tiene una cara buenísima. Mau también. La afición. La afición. Las camisetas, los que alcanzaron a comprar, porque... Esta bala, 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 bala. Eso es, es una flambelita, güey. No mames, que la marcaste al revés, hijo de la verdad. Hasta el jugador se fue para allá, así que lo escuchó. ¿Quién fue el culpable? De momento manejando muy bien el partido, ya él, el conjunto justamente de Peluche, Caligari. Vamos a ver si es que puede mantener la calma. Está presionadísimo. Está encargado. ¡Nadie la quiere! ¡No! ¡Eso no! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! O sea, manotazo en la cara. No le va a marcar. ¡Ombligazo! ¡Uf! ¡Uf! Dentro de su jugador número 12, 11, creo. Marco Bueno. Marco Bueno. Hay que recordarlo, que se retiró después de seis meses de carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde va con el Pachuca? Pues de ninguna parte, porque está bien perdido con ese Pachuca. Marco Bueno. Antes de ese gol se estaba combinando. No, 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 no. ¡Ah! Contigo. ¡Oh, este es más chico! Sub-17. Sub-17, la segunda ronda, la del Potro. ¡Ah! La del Pollo. Esa manera. No mames, qué pedo con la barrera. ¡Voltea, baladíes! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! Lo bueno es que es bien pendejo para la Pachuca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con eso se presionó. Como no estaba tirado para ninguna parte. Mira, el biche Ángel trajo a su hijo. ¡Ah, no! Era ese mismo. Es nuestro. ¡Pule! ¡Ole! ¡Ole cabrón! Che Caligari y cuidado con esa. ¡No mames, hermano! Que la están reclamando a tope. Quieren tarjeta. Quieren que se vayan todos. ¡Ja, jae! ¡Claro! ¡No, pero lo está jalando! Está el blanco, está el blanco ¿no? ¡Afuera! Una monotación para el de Olivo. Sí. Ahí lo van a checar. Lo jalaron primero. ¿Me gustó a James? Lo jalaron primero. ¡Lo jalaron primero! ¡Lo jalaron! Para aquellos que no creían que se vive con intensidad, se va a buscar todo. balón con fuerza, porque cualquier jugador puede hacer la diferencia. Y aquí es donde entra Dustin. ¡Dostin! ¡Venga, Dustin! ¿Qué? Dustin es nuestro delantero, pero muchos de los jugadores que eligió Ángel Reina son plurifuncionales, pueden jugar varias posiciones. Entonces esto ya está presupuestado. Sabían que Dustin podía jugar en la delantera, pero también en la portería. Dustin el mejor. Así lo dijo su familia. Dustin el mejor. ¿Ok? Así conózcanlo. Es como The Best. Oye, la ola, ¿eh? Y hay que recordar que si hay una posición que hace que todo el partido se pare, es el portero. No se puede jugar sin portero. Hasta que esté listo, hasta que esté en su posición, no se reanuda nada. Oye, hasta que acabemos va a estar fuera. Dos minutos nada más. Sí, dos minutos. Ah, bueno, claro. Dos, uno, diez, nueve. Tiene el tiempo para cobrar. ¿Va a flotar? ¿Va a flotar esto? Vamos, Dustin. ¿Dostin el mejor? ¡Hijo de! Bien para la mesa. Eso, biche bala, se puso, se puso la de... La de, la de Guerrero. ¿Qué pedo? ¿Dado? Ah. Ahí viene el... Ah. ¡Penalcy de presidente! El encargado de cobrarlo. Lo veremos en un instante más. Es el dado, ¿no? Ah, ¿chicharito va a tirar? ¿A poco? Donde estamos a nada de tener el lanzamiento de dado para cambiar la fórmula del... Que se imagine que es Costa Rica. ¡Penalcy de presi! ¿Y se animaron o no al chicharito? Pues él es el presidente, ¿no? Pueden dar la opción de que en fuga o sea... No, no, no. Sería shootout. Ajá. Ah, shootout sí van a ser. Pues bien. Ya tenemos un shootout. Cantado. ¡Chicharito! ¡Mira! ¡Chicharito! ¿De qué te sirve? ¡Chicharito! 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 ¡Le da! ¡Chicharito! ...de que la cosa según pueda terminar por venir complicada no quiere ningún tipo de problema el conjunto... ¡En el chat, amigos! ¡Chicharito! 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 La pregunta es... ¿Por qué lo ocurre en este? ¿Por qué lo ocurre? ¡Chicharito! 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 Que por qué no lo cobras compadre Te da miedo Ahí está el cabello Pues sí, pues sí Yo podría Las reacciones Ojo de peluche Caligari Mirá, mirá, vamos directamente por allá Con el escorpión Pregúntame, pregúntame Si no lo veo Chicharito, ¿te da miedo tirar el penal? No, si lo hubiera querido tirar Yo lo tiro Yo jugué mucho en Europa Imaginemos cosas que chicas Qué grande Ay, venga el Dustin Gray Por eso lo activaron Porque echaron a nuestro subrediente Entonces quieren aprovechar Jugar uno contra uno Para tratar de empatar a este partido Listo para un gol Oh no, lo veremos ya Tú eres la encargada de darnos Venga, Dustin Venga, Dustin, cabrón Venga, venga, venga ¡Ole! 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 Próximamente vamos a poner unos tacos de Arturo y yo, eso acabo de decir, a la madre, vámonos con, uy a puro panes, a pan y riata, perdón, perdón, me gusta, ah van a comerse un pan en chinga, es un concurso de quien come más mantecadas, con chutas y cuerditos, han sido pies a puro pan, 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 uno contra uno sin portero, uno contra uno sin portero, o sea quien va a jugar de nosotros, va a ser el curvy, el curvy es el mejor en esas estrategias, es como si fueran canchitas, no, 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 a mi no me pones, es que yo este, Nada más tienen un jugador, los del Olimpo hace todo, el número 10 de ellos, que feo Oigan, al 10 suban el sueldo, eh, ese es el... Tienen que apagarse los focos, tienen que apagarse los focos, ¡amámoslo! ¡Ey, ey, claro, 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 se adelantó, se adelantó, empezamos nosotros Salida en falso, es nuestra, es nuestra ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Si el que salió en falso fue el 10 de ellos Ah, creo que salió en primer furby, o sea Qué huevo Lo bueno es que tiene unas piernas larguísimas del furby Para atacar En un uno para uno va a tratar de poder aguantar un poco En el área de la grada Se lo venía pidiendo la grada ¡Ah! ¿Qué fue eso? Güey Por gente así pienso que yo puedo jugar todavía, güey No, güey Qué chicharita está que se la llevan Qué chicharita está bien, cabrón ¿Qué, qué, qué quieres, pinche? Ni modo que se la pase su pinche portero, güey No, 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 no Sale de ahí, tiene que salir de ahí, chica Es que debe de estar ese güey Hay que terminar ahí por... A ver, amigos ¿Ustedes creen que todos se saben las reglas? No, yo hoy me enteré que era la quinta Ahora sí, ya es Madre santa, pinche furby, güey La cancha, ¿no? Neta, tiene que ser la cancha El pasto La cancha está cabrón, güey Se mueve, se mueve mucho la pelota Y se mueve de lado Y está muy alto el pasto también Ajá ¿No? Y también Se le va a ir Ah, se puso un pote Bien, ahí puede seguir Ahí puede seguir Ahí se la puede tirar, ¿no? Sí, claro Ahí puede seguir Eso ¡Qué buena! ¡Qué guay! 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 ¡Qué guay, cabrón! ¡Dos goles del pinche furby! ¡Uno de Shaggy! ¡Nos vamos! ¡3 a 1! ¡Tingiri dingui! ¡Tingiri dingui! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué guay! ¡Todos en el chat! ¡Sí, lo vio! ¡Lo vio, cabrón! ¡Cantadísimo! ¡Ya, ya cambiaron a T10 porque nomás no daban ni una! ¡Y este mover del marcador! ¡A ver qué trae él, Marco! ¡Ah, ya! ¡A ver, Marquito! ¡No! ¡No! ¡Qué cambiaron de plano cambiaron a su jugador porque estaba bien idiota, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡De aplaudir, de aplaudir, lo de peluche, Caligari, no son absolutamente nada! ¡Mirando nada más esa pinche zurda, cabrón! ¡Vamos, nos vamos a la jugada! ¡Pum! ¡Ahhh! ¡No ganas de tiempo! ¡No ganas de tiempo! ¡Papapapá! ¡Papapá! ¡Dingiri dingui! ¡Tenga! ¡Dingiri dingui! ¡Tenga! ¡Vamos, Gordy! ¡Ay, Marco! ¡Ay, Marco! ¡Ahora le están reafirmando con goles! Para eso hay que entrenar, cabrones. Hicimos trabajo de gimnasia. Hicimos trabajo de bosque. Hicimos trabajo de cancha. ¡Uy, que fueron muchos kilómetros! Cinco putas semanas, güey. Rompiéndose la madre estos cabrones. Venga, 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 por mí. No cantemos victoria. Venga, venga, buena. ¡Tírale, tírale! ¡No! ¡Ahí está, Juan! ¡Gol! ¡Venga, venga! ¡Sigue más fuerza un Teguacán sin cambio! ¡Muy molesta, muy molesta! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Penalte, Preci! ¡Para la otra, pégale con el pie! ¿Penalte, Preci? ¿O sea tú? ¡No! ¡Están todavía reorganizando por qué! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Penalte, Preci! ¡No puede costar demasiado! ¡Hay penalti, Preci! ¿No? ¡Presidente, si no me equivoco! ¡O por ahí, a ver si no! ¡O alguien le pico sin querer! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Ya, ya, ya, medio tiempo! ¡Cuatro, uno! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que estar bien concentrado! ¿Qué te gustaría que no tobrara? ¡No, no! ¡Mira, es así! ¡Pum! ¡Y así! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Que haya pasado ahí con Olimpo Pero bueno, ahí vamos Graben bien los entrenamientos Olimpo United cuando manden a espías Cuando manden al primo de Alejandro Castro Pues háganle bien Yo les presto mi celular Graba en 4K cuando quieran Este corto ya en el resultado Vamos por el segundo tiempo Nos faltan 4 o 5 más No, pero aparte No, pero tiene razón Chicharito Es frustrante fallarlo contra el portero titular Y contra el delantero Madres Y Chicharito porque no cobró Venga, venga, venga La que le pegaron a Shaggy en el área Los 5 codazos que le dieron en la jeta a Shaggy O cual de las tarjetas dices Ve como nos dejaste a Shaggy de la nariz No, no, no Aquí la tiene No, no creo Ay, sí, no creo Y acá vamos a tener un veneno presidente Pues esperando a que algún día Chicharito se pueda regalar Esta situación No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Importante tener en cuenta eso El descuento La presión tiene que ser distinta Y gracias, gracias por las palabras Estamos a punto de arrancar El segundo tiempo Estamos a punto de mandarnos a la segunda parte Regresamos a la jaula Yaela Todo Ahora Para el descuento Regresar a Olimpo O Peluche Extenderá su ventaja ¿Eso es cuál? 5, 4, 3, 2, 1 Ahora sí libera ¡Órale! ¡Órale! ¡4 a 1! Creo que somos el equipo que más goles hemos metido en el primer tiempo Un 4 a 1 que puede afectar un poco el estado anímico Se veían platicando bastante justamente en la banca del Olimpo United No, no, no No pueden dar dos pases Lo que demostrar en estos últimos 20 minutos Yael como bien mencionaba Chichagoda Como en esa última interrupción El tema de la carta podría ser un factor fundamental A lo mejor por ahí corren con suerte Bastantes, no, 20 nada más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Susitados, susitados! ¡Uy! ¡Uy, eso es lo que no podemos tener ya, güey! Confiarnos porque... Bueno, no sé lo más Dos goles tempraneros Uno en el primer tiempo y otro en el primer tiempo ¿Y sigue dos spi? No mames, todavía falta ¿Cuánto tiempo es, güey? Dos minutos Ahí... Pero creo que no cuenta los dos minutos A los cuatro movientos Gavir Hernández Y acá... Acá, cuidado, eh Peluca, balón, balón, le dice balón mis rodillas eso no me la falta no, 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 no bueno, el esférico va a pertenecer al conjunto la bola, pero la bola del talón equivocado no estaba claro ojo, no sé, van a jugar ¿qué tenemos? ¡pénalti! ¡pénalti! el arma secreta entonces la tarjeta Spotify, ya tenemos el primer el arma secreta de ellos es penalti ¿verdad? 4-3 venga, venga el Olimpo no, 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 ahí tenemos a Dustin el mejor Dustin el mejor hay que recordar que todavía el conjunto de peluches Caligari no, y ve, ve lo que abarca toda la posibilidad que también podría marcar la diferencia en grado caso que acá se acerque le voy a tirar al pulsado le voy a tirar al pulsado pero hay que aguantarle Dustin el mejor vamos Dustin eso con un nervioso Dustin con un nervioso Dustin exquisito el momentum que acaba de tener Olimpo United acaban de recortar dos goles le quedan 20 segundos a esa expulsión para que regrese el portero titular ojo, a ver si lo aprovechan la verdad que sí los primeros 5 minutos son muy importantes que entre los primeros 5 minutos ¿qué? ¡no mames! no, 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 no ¿en qué momento va a entrar Samy? justamente va a ser el penalti si no me equivoco o sea, siempre se para o sea, con una falta se para la solicitud por parte del conjunto de peluche Caligari vienen a cobrarlo no vienen a cobrarlo nos han terminado por mentir a no decir ahí lo tenemos ahí lo tenemos el PNC presidente va a ser cobrado por un presidente que no se está en la zona de los que por el opción a ver cómo lo reciben todo le compran a ese árbitro ahí viene ¡vamos! 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 ¡míralo! ¡míralo! ¡la máscara a juego! ¡la informe Javier! ¡esa cuando sale! ¡vamos! porque si no se agotan hermanos claro, claro, claro que sí venga, venga también vayan y visiten la página oficial para que terminen por adquirirle su piel favorita así es y también recordar que mañana viene la venta a las nueve de la mañana exclusiva de Santander viene el penal Yael ¿cuál será el resultado? vamos, vamos vale vamos 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 una locura enorme ¿cómo va? festeja con su público con su audición va a abrazar a sus jugadores va a festejárselos a ellos tremenda que tiene el conjunto de Peluche está y caigo y lo festeja hasta quedarse rumbo hermano y lo dedicó dice Peluche en el estuche claro está listo para el público para su gente está todavía cerrado el juego ¡ojo! a las gradas me ve la cara del presidente va bien cruzado bien lo engañó lo engañó completamente el portero ¡jajajaja! 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 esto lo voy a sacar ahora que se case mi prima esta fue en personal ¿eh? estos dos festejos de chichagón no, ya éramos seis cabrón no me veo de puta un rato y así y sigue y sigue es una estrella es una estrella se denle a su público la estrella como los quiere y como se deja querer Javier se deja rompar se deja papachar un verdadero espectáculo lo que ha terminado por dar Gar y Javier quedan todavía bastante tiempo en el reloj vamos así te vi hace rato condenado afuera con la gente tomándote fotos entregándote a tu público vamos, vamos, vamos qué maravilla qué maravilla es esta aquí es Lick Santander vamos pero no tenemos que confiar estar más metidos todavía más concentrados pegados pegados otro Diego el portero no quiere nada ¿eh? el único que quiere es el 10 Tomame ¿cómo se la marca? ¿cómo se la marca? él le anunció justamente como lo menciona Yael un 5 para 3 que pone contra las cuerdas al conjunto al conjunto de Olimpo United pero no hay imposibles en esta Kings League América venga ya estamos completos ya estamos completos pues estos dos minutos duraron 6 güey aquí está aquí está aquí está aquí está hasta el otro lado Patea no es buena ¡no no 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 tardaba un poco por ahí un toque intentaba tratar de poder llevarse al rival con una pinta al final compró el tiempo suficiente para que la pierna de la saga defensiva pudiese cruzarse con un disparo que iba con una firma de gol en el remitente hay que decirlo no creo que un tiempecito por ahí se perdió pudo haber venido el impacto de primera para tratar de cerrar esa pinza y acortar no aumentar más esa ventaja peluche lleva dos goles de ventaja y todavía nos estamos viendo en un ida y vuelta Furby que baja hace la borde defensiva Yadela seguimos seguimos con una cancha dividida ¡y! otra vez el Furby no, pues el Furby es el ticuno por la parte derecha de la cancha de esta arena ¡lo tenga el cabronete! ¡y! 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 se me olvidó que estaba transmitiendo o sea si hubiera dicho algo bien cruzado cabrón raro ¿eh? ¡y! 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 vamos buscando dos pasadas ganas de hecho entran dos piernas frescas ¡y! ¡y! ya te liberaste va güey ¿cómo te sientes? a clorar directamente yo como mal estoy acostumbrado a este tipo de presión de verdad yo no alexito yo no siento ¿llevamos mentir un otro? vale no 5-3 ¿no güey? ¡no no! ¿tú pusiste el 5? ¿tú pusiste el 5? ¿tú pusiste el 5? dice que teníamos dos en contra nada más ¿no? ¿tú? 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 todavía nos queda la carta ¿no? sí tenemos un ¿tú? 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 estamos todavía observando esta forma de jugar disparos de larga la presión es demasiada y lo vemos todavía viene todavía de espaldas viene controlando podrá darse la vuelta ¡disparo! 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 el olimpo sigue buscando no encuentra la respuesta pero la agresividad y la constante empieza a caer exactamente ¿cómo poniendo de espaldas? 27 minutos de juego y estamos llegando entonces ah, no, 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 no que el doble es solamente para nosotros ah, ok, 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 ok está bien apreciado la vez ¡mirá, mirá, mirá! que tenemos en la cartelera ¡no! ¡buena! ¡la recención en el pecho después! ¡el disparo, Javier, por parte! ok, ya, chat, sí, 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 sí a ver, a mí me gusta ver a ver, a mí me gusta ver Minecraft, perdón intentó poder encontrar la red del rival aparece Shaggy otra vez a la bola del sacrificio por parte de un jugador que se ha ganado el corazón por parte está de todo está de estrella de Dios intenta tratar de poder guardar en eso el que no conoce a Dios pero ahí que dice el árbitro vinieron, se vinieron los árbitros no andan comprando nada no, 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 no dicen aquí ¿cuál? me vas a vender que le pasen a la tarjeta de crédito a desentendir, hermano ojo, la jugada están combinando semano y lobo podría aquí ver una acción de peligro allá va el cintro pasa rostro directamente la chica Javier pero no encuentra ninguna pierna aliada para poder empujar ese balón a la red ya es muy salvaje ¿qué tal mi festejo? Prosecuta Oribe está encabronado Oribe está emputadísimo muy frustrado Ya Alejandro Castro se quiere lefer a jugar pero de nosotros para meter un autogol Puedo desmangar conocemos a todos el otro lado adiós y después conocemos a Chicharito pero entendemos la frustración que debe de ser estar entrenando, invertirle claro, claro, aparte yo he visto yo creo que los de Olimpo le están metiendo lana entonces, quieras o no, independientemente de que nos estamos volando, de que estamos ganando y festejando, madre o sea, sabemos que es una frustración la barrera está como a dos metros, cabrón la pena a favor del conjunto de Peluche Caligari, atacan tres, defienden tres también, dos a la barrera y es bueno el toque, después es que alcanza el conjunto de Peluche Caligari no deja de hacer su juego a los chicos de Olimpo, aparece bueno el despeque por parte de la saga defensiva intenta tratar de poder encontrar el espacio pero mejor todavía Valdés con la cobertura el balón que golpea eh, ya debemos ir a la lámpara que espero que no sea arrestado porque está parpadeando se me hace que ya no la va a cobrar me la van a cobrar a mí me la van a cobrar a mí al final del día ojo, hay acción disparo, media vuelta de marco bueno, se va se va a entrar atingmeja ah, 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 ah Nunca, güey A ver, por arriba No, no, le vuelve a salir En la tercera ocasión, repitieron ¡Eeeeh! ¡No mames! ¡Pero es esta tarjeta, cabrón! ¡Se va solo, güey! ¡Oye, Marco Bueno jugó profesional, ¿no? Que no es para tanto Oye, y fue campeón del mundo O sea, el Furby le ganó al campeón del mundo ¡No, que siga jugando! ¡Tres! O sea, ahí me hicieron los tres ¿Y la tarjeta para cuándo? A ver, les estamos diciendo Que estamos esperando Estamos viendo qué pedo Vamos a ver qué pasa, ¿no? En un partido que trae los chicos De Peluche y Caligari Ha sido hasta muy buena ¡Mira, mírame cómo juegan, cabrón! ¡Cámbial, cámbial, cámbial! ¡Va, cabrón! ¡Va, cabrón, va! ¡Únenle a su propio compañero! ¡Víjala! ¡Gracias! ¡Árbitro justo! No lo puede creer Comienza a legar ya con el cuerpo ¡Sí, claro! ¡Arreglado! Va a salir en el bar Vamos a ver qué De edición toma va a ser Saque de banda, me parece No, 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 no Saque de banda, ¿qué? Pues otra vez deja en posición ¿Qué fue? Me encanta la remisión ¿Ah, impenal? ¿Impenal? 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 No, puede ser ¡Impenal! Y es el físico para tener la posesión Sobre todo en campo enemigo No perderla rápido Y que estas proyecciones ofensivas Sigan cayendo 32 minutos han corrido Javi, Yael En este Uy, tiene una pregunta ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Porque mira Mira qué tenemos de patrocinador oficial ¿A quién? ¡A Mr. Cash! ¿Y esos qué son? ¡Ay, cabrón! Son unas pinches gorras bien chingonas ¿Has visto? Es el que tiene un acrástico Como de mordidas Y como de unas manos Vamos a ver si es que alcanzar Vamos a hacer Una pinche liberación De una edición especial Para toda la banda Del peluche cardigal En la quinta ¡A huevo! ¡Listo el caso oficial Sigan a las cuentas De mi intercambio ¡Ey, ey! ¡Oye, cabrón! ¡Que se venían agarrando! ¡Ya! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Aquí, arco, árbitro! ¡No le tengas miedo al pito! ¡No le tengas miedo al pito! ¡No le tengas miedo al pito! ¡Pítale! ¡Y luego que llegamos muy duro! ¡Que los sentientas, por favor! ¡Pum, pum, pum! ¡Y en la opresión! ¡Oye, que sigan a las... ¡Te la regalo! ¡Te regalo la playera! ...concentes de Hatlo Y Mr. Cash oficial Para que se pierden En todos los detalles ¿Va? Ok, ok Eso va a estar en nuestras redes Sí, va a estar en nuestras redes Para que vean La liberación De la edición especial Y que puedan llevar Una de esas pinches de gorra Más adelante Filmada por nosotros ¿Va? ¿Por qué haces esa voz, Mano? ¡Toma, Tema, Rosas! Segundo, córner Venga, 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 venga Viene el balón De nuevo a cuenta ¡Ahí nos podemos quedar, eh! ¡Bien la prueba defensiva! Sigue corriendo tiempo No pasa nada ¡Qué bien que lo estás contando! ¡A mí se me va a llamar! ¡Eso! ¡A huevo! ¡A huevo! Otro córner ¡Eso, Frinche Fulby! ¡Vaca la casta, cabrón! ¡Mira esta, mi cliente! ¡Sí, yo también quiero, hermano, eh! ¡Ahí te encargo! Ahora los chicos Yolito comenzando a bailar El strike ¡A la alejada con el pinche! ¡A la cabecito! ¡Se juega completamente el físico! ¡Qué manera de salir por fuera del portero! ¡Y ahora! ¡Revíseme a James! ¡James! ¡Se juega bastante cerca! ¡Se la juegan! ¡El físico no importa! ¡No van a aumentar ventaja! ¡No la van a recortar! ¡Ey! ¡Y así es como se tiene que defender más! ¡Ángel tiene que defender más! ¡Tírate, James! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Y ya se está solicitando la entrada de la casta! ¡Oh, mames! ¡Pinche, James! ¡Es un puto caballero, cabrón! ¡Claro, güey! ¡Lo lastimaron desde hace dos jugadas! ¡Se pudo haber tirado! ¡Sí! ¡Y aguantó, güey! ¡Pero también! ¡Se sabe el fair play que traen estos compadres! ¡Máquese! ¡Si van a grabar un entrenamiento! ¿Tú crees que no le van a tirar? ¡Esta ahí! ¡La guiñaxiña! ¡Con eso! ¡La guiñaxiña! ¡Es su miembro honorario, honorario, sustituto! ¡Justo eso, eh! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Le pueden aprender ahí! ¡Se ha recortado! ¡Va y ven! ¡Fue la espinilla! ¡La espinilla, güey! ¡Mira! ¡Ay! ¡El ángel del rock! ¡El ángel del gol! ¡Hay que recordar que fue uno de los últimos campeones goleadores del América! ¡Ahí está perfecto! ¡Después de el pinche! ¡Sú! Los penales, ¿no? ¡Muchas gracias, Chisarieta, por la información! ¡Prende el tiempo! ¡Seguimos! ¡Muchas gracias, Chisarieta, por la información! ¡Prende el tiempo! ¡A construir de a poco! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Exactamente! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Prácticamente como... ¡Vamos, vamos! ¡Amigos, esos del colegio! ¡Ah, esta técnica envidiable de todos, eh! ¿Viste el chisarito? ¡Viste! ¡Sí! ¡Era prehispánico! ¡Prehispánico! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos de juego, Jago! ¡Ahí está! ¡El disparo que busca! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ahí está! ¡Metemos un 90! ¡Oh! ¡Buenas, qué buen portero, eh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué manera de proteger la oreja! ¡Y mejor el lance por fuerte! ¡Mil guardametas para mandar esto a otro tiro de esquina! ¡Ahí está el Robert Mitsuko, güey! ¡Qué maravilla! ¡Es el deportivo catalán! ¡Es el deportivo catalán! ¡No van a ceder más de reno! ¡Van a seguir buscando generar estas ofensivas! ¡Se cobra! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡GOOOOOO! ¡El malísimo! ¡El malísimo! ¡Sohem! 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 ¿Sohem? ¿Sohem? ¡Eh, Shaggy Martínez! ¡Eh! Shaggy Martínez! ¡Eh, esa! ¡Eso! Más madre, qué buena, eh! ¡Ay, ay, ay! los metimos de acá afuera los acarreamos ojo, este sigue movilizando, no van a ceder le recordamos a toda la gente en el chat de Twitch puede votar por su favor el MVP del partido oye, MVP Shaggy o Furby Furby, no Shaggy o Furby se pasaron de lanza, güey es que el Shaggy lo hizo muy bien pero Furby nos dio la ventaja en los dos minutos tres goles, güey y si me apuras tantito el golpe anímico del escorpión dorado también terminó de matarlos te iba a decir, a ver, tres de Furby dos de Shaggy y quién metió el otro o sea, tienes casi los mismos goles que los goleadores de Olimpo ya te voy ganando a Chicharito tanto en la Liga MX como en la Kiki hay arma secreta arma secreta vamos a esperar a que el balón salga pero ya con un 6 a 3 yo no sé que guarde esa tarjeta ya es ahí está, ahí está, ahí está que bien, cabrón que bien estamos jugando si, no, escorpión no, escorpión no, escorpión no, porque luego la gente como es y cuando se corta la jugada armas secretas por mí vamos por mí ahí nos lo dice pero él está haciendo una función diferente o sea está haciendo lo suyo está jugando de desgastador el cansador en esta ocasión el arma secreta ya entrando en una posición en la cual el gol doble debería generar creo que no tienen más sí sí tengo un arco rival para la vez que conozca de los que están suscritos en la vuelta alana que pueda contar ese gol el tiempo reglamentario y entonces nos vamos a ir a los gol doble gol doble así es con que si metiera dos goles el olimpo nos terminan atorando ya está ya está la encuesta ya está la encuesta muchas gracias bro gracias pero si nosotros metemos uno los gracias 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 tenemos el conteo hay que recordar también acá hay semáforo saque de water polo vamos 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 tienen que escuchar la alerta para salir disparados efectivamente venga güey venga 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 esto no acaba hasta que se acaba amigos uno vámonos entonces ahora sí comienza a marcarse javier me cae el rey semajón quien se lo lleva esto no está ahí está salió el falso eh salió el falso no hay ningún tipo de gracias a huevo a huevo una una cuantas veces pidió una una yo iba a estudiar y decir no hombre esto si se leyeron las reglas pasado y lo estamos viendo no y vemos a los presidentes metiendo de qué está pasando en qué momento ve 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 ojo eh se va a dar la vuelta y se va a ir a la destra se la quitas cabrón no se la quitas la posición le van a quitar la pelota de forma limpia sigue presionando línea adelantada por parte del peluche qué pasa todos arriba se termina por Nelly Hernández mala mala le pasó un gol fuera de lugar hay mano levantada por parte del árbitro auxiliar no la van a checar no la van a ver la van a ver o se ve está revisando no le van a que se ve la van a que se ve la van a que se ve la van a que se ve está mal está mal me río pero me acordé de un chiste mira Ragnar vamos a terminarlo vamos era un vikingo viste teníamos un regalio así una de la familia te invito a cenar en mi casa hermano gracias gracias nos quitaron el gol entonces el conjunto el colmillo del pinche Shaggy wey más grande que el de Scooby son 25 segundos 20 segundos entonces resta para cerrar una jornada histórica del debut de esta Kings League América Santander un día que ha estado tragado de emociones de sueños una fecha una primera pausa eso cabrón bastantes y bastantes tomos ya tírales tírales ahí cabrón quien se va a llevar el campeonato el día de hoy me parece aumentarlo tres minutos aquí se empieza a escribir este histórico que habilita desde el centro hay una jugada lo vamos a buscar el centro cuidado con el disparo ahí está pasa de largo Alan las emociones no nos faltan se sienta la historia se escribe en esta Kings League Santander venga 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 chat venga Shaggy está ganando la encuesta Shaggy la ganó ya ¿cuánto porcentaje? 1% Dustin eh 36% Furby 63% Shaggy pero le va a echar el carro para atrás va Diego va Chad el camión tiene pero quiere más quiere más eso 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 termina por ofrecer esta hermosa liga intentaban tratar de poder encontrar un minuto más cabrón a los dos minutos más el disparo parecía más un besmeque para no tener ningún tipo de complicaciones la pelota que la sigue moviendo la pelota que la sigue moviendo es malísimo hay clases también en esta liga cuidado puede estar medio vueltas pero el centro iban con que viene el peluche no mami vamos los cabrones los momios están mal los momios están mal los momios ¿por qué? Castro ¿por qué están así los momios? Castro ¿por qué están los momios así? los momios solamente porque no llaman el peor draft el peor draft el peor draft el peor draft ¿qué es la caballera? ¿eso? ¡bueno! ¡se va a rapar el pendejo ese! ¡se va a rapar! ¡se va a rapar! ¡se va para el pelón! ¡porque le agarra es los últimos que muere acá! apostó contra Chicharito la caballera ¡vamos! ¡8! ¡8! ¡8! ya wey están muertísimos así nos metan uno wey que es lo máximo que puede meter en 5 segundos ¡Vamos! 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 de U-A-I-A en LA BorJA está a punto yo lo vraiment ¡VAS! ¡UEL LEV liked ¡VAMOS! ¡BIN LEVALE! de esta primera jornada del la...